hola amigos qué tal cómo están nuevamente bueno aquí estamos hoy para presentar el equipo 3 en 1 stereo music system camart fhf 1000 1976 americano marca camart fabricado por sanjo japón bueno este es un equipo que donde predomina el modelo americano ya que su panel frontal es con una radio de auto antigua típica americana que la pueden ver aquí lo vamos a encender las luces color naranja y tiene un sistema transistorizado lo que el amplificador ya trae el balance independiente con dos potenciómetros aparte un canal un tipo de contagio los detalles de precios médicos la verdad que tengo nunca lo había visto pero bueno aquí está la regresa trae aquí el toning es bien como el cambio de radio hasta el final tiene súper buena recepción igual la antena la antena es conectada por el RCA cable RCA tiene el control de tono agudo y bajo en el mismo potenciómetro aquí lo estamos viendo tan estado impecable tiene entrada de audífono y tiene entrada de micrófono izquierda y derecho individuales y tiene el nivel de grabación también y con control de ganancias y con control de ganancias en left-right que el sol lo tengo con unos parlantes parlantes de estantería Saba de 8 ohms en 35 watts está con su cúpula impecable original es muy bonito el equipo modelo americano con las tapas color caoba este es Camart FHF1000 miren el panel que hermoso bueno vamos a probar el tema de la tornamesa toca discos y también trae descasete está todo funcionando impecable este equipo estuvo guardado mucho tiempo y la verdad que obviamente con el tiempo fallan las gomas las correas los bujes y todo eso las ampollitas a bombillas que le llaman se le cambió todos los repuestos de recambio se le cambió la correa del deck se le hizo mantención, lubricación lo que es el tocadiscos también se engrasó, se lubricó se le cambió la rueda de arrastre que es Lidler el que maneja el maneja el plato y a la vez también recibe toda la fuerza toda la presión del del tema del automático cae el laberinto todo y la goma la rueda de Lidler recibe todo el todo el peso toda la fuerza que tiene que hacer el brazo para poder llegar al final devolver ¿cierto? ponerlo en automático que caiga el disco después que devuelva en 33, 45 y 78 bueno hemos desmontado la cúpula ¿ya? y este viene siendo el el tocadisco hay que ver la casetera al lado venía el tocadisco como les decía con todas sus gomas nuevas la verdad que no es fácil encontrar un tocadisco que esté funcionando 100% porque las gomas con el tiempo se desgastan se dilatan ya es un equipo que tiene más de 40 años entonces se hizo lo posible por dejarlo como nuevo el sistema para poder que dure unos 25 años más 20 años así que como les digo la rueda de rastre Hitler está nueva hace todo el proceso todo el ciclo ¿ya? este tocadisco es bien especial ya que su brazo es diferente a los demás BCR este tocadisco BCR el plato es más pequeño igual y viene la particularidad que toca discos de 16 RPM 33,45,78 a la vez es manual y automático está con la cápsula original BCR tiene para selector de tamaño de disco disco chico de 45 y 10 que son los medianos y LP grande de 12 pulgados tiene su calibración todo ese sería el tocadisco la verdad que yo nunca lo había visto tiene el logo de la marca Kmart americano tiene su descasetera que tiene eyector de caseta igual se abre cierra después vamos a pasar a ese está full funcionando ya y ahora vamos a poner mañana libre vamos a poner un disco diferente hoy vamos a escuchar el LP de los prisioneros corazones bueno pues la verdad que yo no sé en ese caso el tipo de gusto de música pero un disco para hacer una prueba de elegir equiparista del disco del LP vamos a seleccionar 33 en el LP grande que está ahí vamos a sacar el seguro cierto y vamos a bajar el volumen acá vamos a a seleccionar fono cierto y le vamos a ahí partió el plato con su idler nuevo donde tendrá que bajar el disco tocarlo caer llegar al final devolver ahora vamos a activar automático ahí ustedes pueden ver que ni siquiera baja la velocidad del toca disco porque está con las gomas nuevas la verdad suena muy bonito la verdad suena muy bonito música chilena rock chileno ochentero música chilena rock chileno toca en estéreo en estéreo por algo obviamente funcionan los dos canales ese sería kamar fabricado por Sancho Japón y no me digas pobre pobre que andando a ti no me te doy tiene también para conectar algunos dispositivos auxiliar como un lector de cd también le podemos poner una grabadora aparte un arreglo una grabadora también eso lo vamos a mostrar acá acá atrás bueno ahí podemos ver que tiene auxiliar tiene salida para grabadora y trae la antena como les decía en un RCA original igual que en la tierra y la antena de AM para dos parlantes y ahí estaría el logo americano con su etiqueta la verdad que es bien llamativo nos liguimos muy bonito bueno vamos a adelantar el disco para que vean el tema que se devuelve sin problema y para se dan cuenta que el brazo va directo hacia su base no te evita no se queda en el camino por lo mismo se cambiaron las gomas los hitlers se mandaron a hacer las piezas originales tienes que estar dándole vuelta con la mano si es que se va a parar ese sería el toca disco de BSR de este equipo bueno vamos a levantar acá para que vean cómo se saca el disco y aquí puedes poner discos pequeños también discos de 45 donde puedes poner hasta 10 discos 8 discos y van cayendo de la 1 va parando va devolviendo va bajando va parando va devolviendo automático tiene la particularidad también que les decía que toca discos de vidrola discos de 78 rpm donde usted toma el donde está el brazo tiene una patita acá tiene una patita que usted en este momento por ejemplo está para 33 para disco normal estéreo y usted la da vuelta usted la da vuelta para tocar el disco de vidrola que pasa si no lo da vuelta y toca un disco de vidrola con la aguja normal el disco se va a comer la aguja la va a desgastar totalmente en no más de 5 minutos ya así que como les decía tiene su cápsula ese agujero original bueno ahora vamos a poner un cassette acá vamos a ver que abre no tiene ningún problema el momento de poner el cassette tú lo pones ¿cierto? acá y cuando tú sacas el cassette eyecta solo el cassette tiene el sistema de que te lo eyecta vamos a seleccionar tape vamos a poner el cassette obviamente con mucho cuidado ya que estos equipos son antiguos hay que tratarlos muy bien con mucha delicadeza vamos a poner el cassette sonido de época el cassette no tiene tanto agudo ahora si ustedes por ejemplo quieren ponerle otras bocinas otros para adelante pueden ponerle unos de reemplazar los que tiene puesto por unos de 8 máximo 30 watts que sea no sé de 3 vías sonaría con mucho más agudo en lo que esto que avisco con estos parlantes suena muy muy bien muy muy bien pero no recomiendo poner parlantes pasados los 30 watts vamos a adelantar porque mantengo el dedo apretado porque este modelo es así lo que es el REC te lo engancha he tenido otros equipos de Sancho donde la tecla de adelantar hay que pulsarla es como un pulsado rápido tiene una cavidad acá también para poner el cassette tiene una cavidad para poner el cassette y para guardar el cable si es que el equipo está desconectado lo voy a poner ahí que la tecla es que y a la la y y y de y 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 que pasó ahí con el cassette cinta apretada realmente están guardados siempre recomiendo adelantar no sé para que la cinta se suelte en ningún caso es la dequilla que tiene todas sus bandas nuevas y y bueno lo otro también es cuando uno tiene un equipo antiguo siempre recomiendo darle el funcionamiento que corresponde porque como son equipos antiguos los mecanismos igual son metálicos usan grasa lubricación y con el tiempo se secan entonces siempre debe estar el equipo en funcionamiento y con su respectiva mantención pues así que eso sería pues amigos Kmart FHF 1000 de Sanjo Japón fabricado para Estados Unidos el equipo está en los veinte en cincuenta heads en cincuenta heads en cincuenta Gracias.